En la península de Paria, en el estado Sucre, vivimos una ecología social. La Fundación Tomás Merle, junto a la comunidad, desarrollan planes educativos que promueven la identificación de estos poblados con sus ecosistemas. La protección del ambiente recae en el ciudadano común. Cada uno de nosotros tiene el potencial para precipitar grandes cambios. Todos los que participamos en el Proyecto Paralelo 10 estamos respondiendo a un llamado. Un llamado a conocer nuevas culturas, aprender de cada persona, de poder divulgar un nuevo modo de ver las cosas. Todo esto es parte de la filosofía del Proyecto Paralelo 10. De esta manera, nace el equipo. Un grupo de personas entusiastas, amantes de la naturaleza, que desde niños han sentido el llamado por conservar los espacios naturales. Realmente, ha habido un impacto en nuestras vidas. Recorrer más de 15.000 kilómetros entre selvas, bosques, sabanas, caminos de montaña, impresionantes costas. Fue por ello que pensamos que el punto de partida de esta gran aventura fuera nuestro país de origen, Venezuela. Aunque deseamos recorrer la América completa para mostrar a través de nuestras cámaras esas historias, esos personajes comunes que están interviniendo en el legado natural de nuestro planeta. Sonido, sí, un, dos, tres, probando sonido, sí. Un, dos, tres, probando sonido. Una vez más nos encontramos en carretera, pero esta vez hay una gran diferencia. Estamos solo dos de los cuatro que conforman el equipo paralelo 10 grados. Es interesante porque el grupo se ha tenido que dividir para poder cumplir la meta de poder grabar los capítulos. Ya llevamos seis meses de camino recorriendo las carreteras venezolanas, viéndole el rostro a mucha gente, sus historias, escuchándolo. Y, por supuesto, dándonos cuenta de que no todo está perdido a nivel de ecología, a nivel de conservación, a nivel de ideas que vayan en pro del beneficio de nuestra naturaleza, de nuestros biomas. Y todo lo que fue la parte occidental de Venezuela... Policías acostados. Policías acostados, nos dice el GPS. Todo lo que fue la parte occidental de Venezuela o parte de algunos de los estados venezolanos del occidente del país, pues bien, los hemos cubierto. Ahora el proyecto paralelo 10 grados se traslada al oriente, al oriente de Venezuela. Península de Paria, allá vamos, sin duda. A 300 metros, manténgase a la izquierda. ¿Cómo se va a meter una llave dentro del caucho? Eso no es normal. Y lo peor de todo, estamos en toda una curva. Los carros de una forma vertiginosa pasan a más de 150, 180 kilómetros por hora. Y lo peor de todo son las gandolas, las gandolas que están pasándolo. Cuidado. Cuidado, otro camión. ¡JES! 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 ¡Oh, Dios! Acostumbrados a este tipo de situaciones de carretera, solo queda tomarlas desde un punto de vista divertido. Todas estas situaciones le otorgan colorido a la travesía. Picantico bueno, criollo. Nos alcanzó la noche en la carretera. Aún quedan horas de viaje. Pero pronto llegaremos al pueblo del Pilar, donde nos estará esperando un representante de la Fundación Tomás. El antropólogo Miguel Ángel González. Este es nuestro cuarto. Aquí en la Fundación Tomás Merlin. Un cuarto bien grande, amplio. Varias literas. Mucho tiempo de viaje. Estamos ahorita instalándonos, bañándonos. Bastante cansados. No tenemos ni ganas de grabar ahorita. En las tierras orientales del territorio venezolano, muchos exploradores y piratas pasaron. Entre ellos, Sir Walter Raleigh, en busca de la mítica ciudad del Dorado. La península de Paria es tierra de cacao, turismo y gente emprendedora. Como campo base para el equipo Paralelo 10, contamos con el Centro Ambiental Refugio del Bosque. Espacios dedicados para la ciencia y la educación ambiental. Coordinado por la Fundación Tomás Merlin. La Fundación abre estos espacios, permitiendo realizar múltiples actividades, enfocadas en la participación activa de las comunidades en la conservación de los espacios naturales de la península de Paria. Algo interesante y de verdad que me parece bastante sensible es cómo la comunidad se agrupa en conjunto y no importa de qué pueblito, de qué lugar esté, de qué recodo de la península de Paria se encuentre, todos vienen al centro, al Refugio del Bosque aquí, en medio de todo este proyecto desarrollado por la Fundación Tomás Merlin. y se crea un ambiente muy, digamos, de mucha unidad. Entonces, bueno, vamos a estar allí. Vamos a apurarnos que está empezando ya todo. Dos voluntarias alemanas que realizan trabajos de Tese nos acompañan hasta la comunidad de Cumbre Brasón, lugar donde se está llevando a cabo un proyecto piloto de huertos ecológicos comunitarios. Venimos desde muy lejos, más de 1.200 kilómetros hasta acá porque sabemos de ustedes, sabemos de lo que están haciendo y en realidad nos complace mucho ver cuán organizados están. Felicitaciones a todos. Gracias. Creo que se merece un aplauso, un aplauso. Y bueno, manos a la obra. Estas semillas son de las plantas de nosotros que ya dejamos el proceso de floración. Ya estas semillas vienen, ya no tenemos que comprarlas, sino que las tenemos aquí. Estas son sus semillas. Semillas que hemos sembrado y se han cosechado aquí las plantas. Entonces, de aquí también hacemos un banco de semillas. Ya compramos el primer lote, pues ya no es necesario seguir comprando semillas. Igualmente van a ser ellos con los tomates que se han sembrado, que han dado buenos tomates también, y berenjenas, sí o señor. ¿Esto es qué? Cilantro. Esto es cilantro. Voy a sembrar cilantro. Entonces, primero se... ¿Cómo se llama el proceso? Se rompe. Se rompe. Para que ellas germinen más rapidito. Y se le dice... Se le hace más fácil entrar al agua. De dos pelotitas. De una pelotita salen dos citas. Salen dos. Bueno, vamos a sembrar. Sí. Mira, muchacha, Juan Carlos quiere sembrar. Yo quiero también sembrar, para que me digan... Agárrala entre manos. Tras recibir la inducción, el equipo se traslada hasta los manantiales de aguas calientes cercanos al pueblo del Pilar. Conocer a la comunidad de Cumbre Brasón y participar de su proyecto agroecológico, expande nuestra visión de la península de Paria, tierra de ecosistemas con múltiples bondades. Una de esas bondades son sus manantiales geotérmicos, diseminados por toda su geografía, siendo esta tierra de gran interés ecoturístico. Si Paria tuviera una película, comenzaría aquí. Esto es, geotérmicamente, el sitio más importante del país. ¡Increíble! Un poco de disfruto, un poco de sensación de integración. Un momento de tranquilidad, de relajación, y sobre todo, de entender por qué debemos cuidar todo esto. No solamente porque hay un disfrute de la naturaleza, sino porque debemos ser parte de ella también. Debemos ser garantes, debemos ser esas personas que de alguna manera le brinden la protección al medio ambiente, integrarnos, esa es la palabra. Y por eso estamos aquí, para integrarnos en la península de Paria. Sí. El proyecto consta de una parcela demostrativa donde se reúne el grupo. Ellos son 18 participantes de esta comunidad, Cumbre de Brazón. Aquí nos reunimos, ellos ven las prácticas, cómo ves, y luego cada uno de ellos ponen en práctica en su casa lo que han aprendido aquí. Lo que han aprendido aquí. Perfectamente. Cada una de las técnicas, lo que es la parte de distanciamiento, todo ese tipo de cosas lo llevan a la práctica en su casa. Esta es la que voy a sembrar. ¿Me toca sembrar? Ajá, vean ahí para ver cómo va a ser Juan Carlos. Ajá, vamos a ver. Ve las recomendaciones que debemos dejar la separación de hace tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene el núcleo aquí desarrollamos? Desde septiembre empezamos ya a reunirnos con los muchachos, a armar todo lo que fue los canteros. Ya hemos tenido varias cosechas de perejil, cilantro, como te decía, hemos cosechado calabacín, cebolla, borro. Experiencias que hemos tenido nuevas acá. ¿Cómo ha afectado en el cambio de conciencia a la gente del lugar en cuanto a la protección del ambiente? O sea, ¿cómo ha contribuido este tipo de producción? Por lo menos aquí se utiliza mucho la cultura de utilizar químicos, todo insecticida, ese tipo de cosas. Y de hecho aquí tenemos un compost y tenemos un agricultor donde ellos se les van dando las técnicas para evitar todos esos químicos, ese tipo de cosas. Que podemos cambiar la urea, todo ese tipo de cosas, para el nitrógeno que es natural de las plantas y cosas así. O sea, que ustedes trabajan mucho con controles biológicos. Todo natural. Aquí no se aplica a ningún tipo, sí, aquí no se aplica a ningún tipo de químico y una de las cosas es que ellos lo están aplicando en Zoom. O sea, que definitivamente sí es posible que haya producción sustentable. Claro, sí. Y por lo menos ya me he visto que se han obtenido buenas cosechas sin tener que aplicar ni contaminar el ambiente, ni el suelo, ni las aguas. Sientes que beneficiar al medio ambiente también es beneficiar a la comunidad, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Qué mensaje da sobre la conservación? ¿Qué nos puedes decir un poco? Mira, que hay que conservar porque si no conservamos, estamos fritos. Principalmente no talar porque el agua es importante para acá, imagínate. Y aquí, sin árboles, no hay vida. Entonces, es una nueva forma, una visión renovada de cómo la producción agrícola se puede llevar a cabo con un bajo impacto y sobre todo si es posible la autosustentabilidad. Entonces, bueno, muy interesante haber podido estar aquí y ver cómo se ha desarrollado toda esta actividad. Y bueno, el trabajo continúa porque es un trabajo arduo que está llevando la Fundación Tomás Merle. Entonces, bueno. Juan Carlos, ¿qué es? Apurá, es muy tarde. De oro, de oro. Llegaron los niños aquí al centro del Refugio del Bosque. El componente educativo del programa de la Fundación Tomás Merle, de este proyecto, de este macro proyecto, es traer a los niños a hacer una caminata por el bosque, guiada, también hablarles sobre ecología. Entonces, ahorita vamos a hacer ciertas actividades didácticas en función de la protección del medio ambiente. Esto es parte importante de la educación medioambiental promovida por la Fundación Tomás Merle. Y bueno, ya es la hora. Vamos a apurarnos. Hola, maestro. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Están aprendiendo mucho? Sí. ¿Quieren cuidar todos los pajaritos, todos los animalitos? Sí. Un aplauso. Bueno, estamos aquí porque vamos a hacer un recorrido interpretativo. Entonces, los niños tienen unos espejos. Los espejos se van a colocar a este nivel para que no todo el tiempo tengan que estar levantando la cabeza. Entonces, lo divertido es que ellos van a poder ir caminando, mirando hacia Alan, bajan los ojos y tienen el espejo también para poder observar hacia arriba. Entonces, bueno. Espejo donde se le digo. Música 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 Acá termina la caminata con los espejos, nos vamos acercando a la laguna de los cocodrilos Música 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 para ustedes, porque justamente, y el nido de los cocodrilos, los preparamos para que ustedes lo vean, y ustedes hoy, ustedes hoy van a estrenar ese lugar que preparamos para ustedes, vamos a ir tranquilamente, en silencio, vamos a ver cuántos cocodrilos vemos. ¡Duro! 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 ¡Una bulla! Gracias. ¿Y el marrón? Este es el sol, estas son las nubes, este es el árbitro pelito, ¿Qué es el árbitro? ¡Cocodrilo! ¡Proyecto para de los 10! Quiero decirle a todos ustedes, que pasamos un momento muy bonito, en estos espacios tan naturales, tan bellos, pero el mensaje es que sigamos cuidando la naturaleza. ¿Cuántos quieren cuidar la naturaleza aquí? ¡Yo! ¿Cuántos quieren cuidar la naturaleza aquí? ¡Yo! Ok, entonces yo quiero que todos ustedes se den un aplauso muy fuerte. ¡Una bulla! ¡CocodChriki! ¡Aaah! ¡Aaah! Puey caos. ¡Aaah! 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 Todo va a ser şehitera quieta. Allí nos encontraremos con el señor Wilfred Merler, presidente de la fundación. Estamos haciendo una parada aquí porque vamos a ver una pequeña muestra de la importancia hídrica que tiene este sector. Yo les quiero demostrar cuál es la diferencia entre una montaña desforestada, talada y quemada y una montaña con bosques, con árboles. La lluvia cae sobre la tierra donde no hay árboles y el agua llega, lleva arena, tapan los ríos y no se puede aprovechar. Pero la misma lluvia cae sobre montaña con bosque, las aguas entran en la tierra, los árboles lo absorben y lo sueldan poco a poco y se aprovecha 100%. Y poco a poco suelta. Eso es donde hay montaña, donde hay árboles y eso es donde hay tala y quema. Por eso es la importancia de que en los nacimientos de ríos, en la montaña, debemos cuidar porque eso es agua. Y agua es vida. Sin agua no hay vida. Lo que ustedes dan haciendo empezó con un sueño. Y soñar no es quedando en un sueño. Soñar es el primer paso de realización de un proyecto. Ya tenemos en la acerbatana registrado más de 1100 variedades diferentes de especies. Cuando en un árbol hay más especies que en toda Inglaterra. Soñar es un jardín botánico increíble, único y preservar eso es una cosa hermosa. Me encanta, me encanta convivir, formar parte de la creación. Y todos los días, todos los días, mi esposa y yo damos gracias de poder disfrutar de ese hermoso ambiente aquí, con una naturaleza todavía intacta. Yo creo que la naturaleza forma parte de todo lo que es vida y si nosotros permitimos que se dañe, que se multila, cometemos un error. Por eso yo trato de defender todo lo que es vida. Yo veo luz al final del túnel y en vez de quejarme de la oscuridad, prenda aunque sea una velita. Esa es la única que podemos hacer. Y cuando cerramos los ojos, quizás no podemos decir qué hemos hecho, pero lo hemos intentado y eso es mucho. Sin lugar a dudas, la península de Paria dejó una marca en el equipo. Sus paisajes, su gente, nos muestra una cara brillante, un futuro esperanzador donde la sociedad le da el rostro a la conservación de los espacios naturales. Solo hay que mirar el horizonte y saber que lo estamos intentando. La vida es un viaje. Gracias. Gracias, pues, nuevamente. Gracias. 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 Gracias.